De la vera antigua De la vera antigua Mala actitud, mala actitud y a cadaceso, vamos a nuestro viaje, firma de huecos tu trenco, firma de huecos tu cerro. Es su lente, es su lente, la chua da volare, tu tu enti un patrón, que tu quieres trufar. Es su lente, es su lente, la chua da bruciar, tu sabe la promesa, no te quieres curar. Chapa, 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 tu aquí en esta ciudad hay otra mar, te quieres tener y tocar, bus está derramar solaret. Si es veneno du má, la menta tí de una gosa, quizá derramó tu perla, ma es que esa gosa, hay que esa gosa, Es su lente, su lente, la ayuda a volar, justo en tu padrón, que nunca eres tu padre Es su lente, su lente, la ayuda a brillar, justo en la provisa, porque quiere curar Es su lente, su lente, la ayuda a volar, justo en tu padrón, que nunca eres tu padre Es su lente, su lente, la ayuda a brillar, justo en la provisa, porque quiere curar Es su lente, su lente, su lente, la ayuda a brillar, justo en tu padrón, que nunca eres tu padre Usted a verra, solar Se es venení de un mar, a menta díde una cosa, y se a verra nuestra perra